¿Qué tal a todos amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, es un gusto saludarlos como siempre en esta mitad de semana, ya mitad de mes, que rápido se va, para aquellos que estamos esperando el Día del Niño y bueno yo ya lo estoy esperando con muchas ansias porque generalmente no vengo así, o sea yo tengo una barba de señor, pero hoy me la quité porque tengo calor y porque quería estar presentable el día de hoy para nuestra invitada, que obviamente nos va a compartir un poquito de su experiencia en el tema deportivo, todo lo que ya hace, lo que ha visto, todo crecer y lo que, bueno, nos puede compartir por supuesto, la presento con mucho gusto, es Michelle Estrada, ¿cómo estás Mitch? Gracias por estar aquí conmigo, no te pude conseguir una playa, creo que me falló un poquito el ambiente, pero por ahí hay unos murales y nos falló el café. Muy emblemático en la ciudad. Sí, exactamente, pero entrados ya en materia, pues a mí me gustaría comenzar por donde tiene que ser, que es obviamente la parte deportiva, por supuesto, y lo más importante y preguntarte, pues qué significa esa palabra en ti, o sea que es cuando te dicen a ti deportes, o deporte en general, ¿qué significa para Michelle? Bueno, primeramente, hola a todos, hola hermano, muchas gracias por invitarme, es un gustazo estar aquí platicando contigo, y respecto a tu pregunta, yo contestaría deporte como la actividad física que puede llegar a conectarte con tu cuerpo. Y si el cuerpo a veces, a ver, yo creo que es interesante esta parte que dices, a veces, yo creo que nos olvidamos de realmente conectarnos con nosotros mismos, ¿no crees? Pero muchas veces, o casi siempre también, que eso es verdad, pero que a veces no el cuerpo nos dice o nos va marcando ciertas pautas o ritmos para realmente aplicar esa conexión, digo, no sé si te ha pasado a ti, al menos a mí, y me ha ocurrido en ocasiones en las cuales, independientemente de hacer o no hacer actividad física, mi cuerpo a veces me dice, ¿sabes qué? Hoy no es el día, hermano, o sea, tienes que no hacer esto porque no estás de ánimo, porque no estás de humor. Entiendo que no podemos ser apáticos porque tampoco se trata de decir a la gente, sea apático toda tu vida, no, para nada, pero creo que esa conexión me gustaría que lo puedas ampliar, cómo ha sido esa parte, si te has tenido que enfrentar a algunos, pues, demonios o situaciones complicadas, ¿no? No lo sé. Actualmente, sí, es una constante lucha con eso, pero bueno, el punto centrado a lo que comentas, sí, a lo que refiero con conectar con tu cuerpo, es llevar una comunicación directa con él, que a veces es lo que a muchos se nos olvida, como que queremos hacer ejercicio porque odiamos nuestro cuerpo, porque queremos transformarlo tal vez, pero desde ese lugar como que de la apatía, como dices, del disgusto, entonces eso es lo que nos pone como trabas para llegar a escuchar correctamente a nuestro cuerpo, que en realidad el deporte es totalmente lo contrario, o sea, es conectar con tu cuerpo porque lo amas y porque quieres cuidarlo y porque quieres atender las necesidades que tiene en realidad, entonces, parte de escuchar a tu cuerpo, pues, sí, es respetar, de hecho, yo lo hago todo el tiempo, o sea, cada semana o cada dos semanas hay un día en el que digo, ay, no, o sea, sabes qué, no me siento como que con esa actitud de hacer ejercicio este día, y igual lo puedo dedicar a otras cosas que también podrían ser algún tipo de ejercicio, no necesariamente físico, pero sí mental tal vez, o creativo, o no sé, entonces, pues no es como que desaprovechar el día, sino es como que escuchar tu cuerpo, darte el espacio de decidir qué es lo que quiere en ese momento. O también, faltó decirte lo más importante, no se los quiero decir adelantar, pero también a veces va por sus mateados, así que, no, claro que sí. Sí, no, no, también, o sea, bueno, hice mi tarea, o sea, y sé que es algo favorito, pero bueno, eso es otro cantar. Muy cierto. Continuando con toda esta parte de reflexión y obviamente el deporte, como bien comentas, pues yo creo que también la madurez es uno que la vas queriendo y vas entendiendo, pues, en dónde estás, para que al final también se pueda transmitir a tu alrededor, más que alrededor, a ti mismo, que creo que eso es siempre importante remarcarlo más en estos tiempos que has sentado. Pues en sí, en nuestro alrededor es un reflejo de lo que llevamos adentro. Sí, eso también es cierto, pero claro, tienes que pasar por ciertas experiencias, tanto a nivel deportivo, a nivel personal, para, obviamente, pues, evaluar. Identificar. Y no quiero decir tampoco, somos moralistas aquí, no, para nada tampoco, simplemente es hacer la reflexión, porque así como estamos, obviamente, platicando muy amenamente aquí los dos, bueno, es eso, es la reflexión para todos ustedes, porque así, así hay ocasiones que debemos mantener la calma y reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lo que tal vez debamos mejorar. Y eso va para todos en cualquier actividad, en cualquier cosa que estemos buscando hacer. Yo creo que eso no es indistinto de un deporte. No, exacto. Y sí, o sea, como tú lo mencionas, como que esa conexión con el cuerpo de que, pues, es un espacio en el que tú te tomas tu tiempo de estar como que conectando. Y aparte, o sea, como dicen, no, es un tema moral, porque a mí me ha costado muchísimos años para poder estarte hablando de estas cosas. Y es muy subjetivo el caso de cada quien, o sea, aquí no venimos de acá a decir que esto es. No, 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 exactamente. Y qué bueno que lo dices, porque al final esto no es la entrevista de mando, la entrevista no, sino es obviamente una charla entre dos personas y no tenemos la verdad absoluta. Eso también hay que decirlo. Pero estamos filosofando. Ah, sí, también. Es tiempo de filosofar. Creo que es tarde. Es necesario. Es la hora de filosofar. Pero mientras eso y estas reflexiones que estamos haciendo, mis chicos, avanzando un poco también, yo creo que me gustaría conocer un poquito más también esa parte de si existe alguna persona que tú admiras a nivel deportivo y que de cierta manera, pues bueno, siempre nos volteamos a ver en un espejo, en una amistad, en una familia, en una persona que de cierta manera ha logrado ciertos objetivos. Si no digo que nosotros no lo vamos, no lo estemos logrando, no se logra, pero algún personaje tener alguna referencia, no sé si lo has llegado a tener en algún momento. Sí, claro que sí, todo el tiempo. Necesita, a veces ocupas ese empujoncito de otras personas para pues seguir ahora sí que echándole ganas. Y sí, tengo varias figuras como del internet y una de esas es Ariana James. Es una figura súper emblemática del fitness. Y entre otras, la verdad, tengo varios modelos así respecto al físico. Y entre mis familiares también y amigos, un tipo, una amiga, la verdad, me ha impulsado mucho en ese aspecto. Y amigos también como que personas que también están en el mismo camino de escuchar su cuerpo, de potencializar su estructura física, que en realidad sí te llevan a otros límites que tú no conoces de ti mismo. Claro. Y a superarte es muy, muy cañón en esos aspectos físicos y mentales. Sí, de eso se trata. Digo, obviamente, ir acumulando personas que nos vayan sumando a nuestra vida, a nuestra energía. Es lo más valioso. Sí, es lo más valioso. Yo creo que para eso estamos aquí en este mundo, como para conectar con gente que nos aporta cosas. Algo. O sea, incluso para... Que nos hacen sentir bien. Sí, que nos hacen sentir bien y que también va a superar ciertas barreras, miedo. Exactamente. Porque también eso. También lo vamos aprendiendo de todos. Exactamente. Ahora, como vamos aprendiendo ya de ti, obviamente que más allá de las horas que le has dedicado a tu cuerpo, más allá de todo lo que... Todas las repeticiones hechas, no hechas, medio no hechas. Pero al final, sí, yo creo que yo me quedaría con la siguiente reflexión de todo esto que venimos platicando, que es, pues sí, siempre parar en el camino, siempre buscar, pues esas energías positivas, esas energías que nos hagan mejorar y por sobre todas las cosas que, bueno, siempre obviamente está siendo una mejor versión de ti y eso obviamente se ve a primera vista y lo cual también agradezco por compartir esta parte de ti y nuevamente no es tanto las horas de entrenamiento, sino la calidad con la cual tú te has sabido manejar o mejorar, ¿no? Entonces eso también vale mucho y lo agradezco también. Es muy importante. No, muchas gracias a ti, al contrario. Y pues ya para concluir quisiera como dejar un punto muy claro, como que el ejercicio, pues bueno, yo lo veo como una práctica para llegar a conectar con cosas mucho más profundas de nuestra persona. Entonces, si tienes la oportunidad, si te puedes hacer el esfuerzo de tomarte un tiempo de conectar con tu cuerpo de la forma en la que tú quieras, puedes experimentar cosas muchísimo más fuertes y lindas que tener un bonito cuerpo. O sea, la verdad, eso ya que lo obtienes pasa como que a un segundo plano cuando descubres la maravilla que te encuentras en esos espacios. Michel, ¿algo más que quieras agregar en tus redes sociales? Digo, ¿cuáles son? Para que también la gente ahí esté pendiente. Mis redes sociales es Mitch M. Yumajo en Instagram y en Facebook Michelle Martínez Estrada. Excelente. Muchísimas gracias otra vez y un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!